¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a resolver lo que es una duda, peces de agua dulce o salada. Que vamos a ver cuál es más fácil de cuidar por un humano, cuál es mejor tener en una pecera. Así que, pues, sin más, vamos a entrarle. Primero tenemos a los peces de agua salada, que estos son los más costosos de mantener. Como primera, ¿qué puede llegar a ser una desventaja? Sí, claro que lo es. El costo alto puede llegar a serlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Primero que nada, tener un animal de agua salada va a constarte de mucho más cosas. Como cuidar la temperatura. La temperatura tiene que estar, pues, como cualquiera entra en el mar. Que tiene que estar medio tibia, medio fría a veces. Pero, ¿qué pasa con esto? No solo se tiene que controlar la temperatura, sino también el nivel de pH. ¿Y qué es el nivel de pH? Es el nivel de si el agua es muy ácida o no. Imaginémonos la tabla de pH. En el nivel 7, de 14, está el agua, que es el valor más neutro. No es ni ácido, ni muy ácido, ni muy alcalino. Es el valor medio y más neutral que podemos encontrar en cualquier sustancia que encontremos. Ok, ya está el agua puesta. Pero, entonces, ¿qué pasa con los niveles bajos? Estos vienen siendo los niveles ácidos. Y los niveles más altos, que vienen siendo del 8 al 14, estos son los niveles alcalinos. Los niveles alcalinos, pues, son los contrarios a los ácidos. Un nivel de 8 aproximándose a 9 es el que estos necesitan. Pero no solo eso. En ambos lados, claro que tienes que encargarse de su alimento. Pero también, en ambos lados, tienes que encargarte de algo más, que viene siendo la decoración. Es por eso que es lo más común del mundo ponerles las piedritas, ponerles plantas, no sé, alguna decoración. Como la típica de castillo que se puede encontrar. ¿Por qué? Para que haya un poco de variedad y de color que estos animales necesitan para vivir. Pero esto ya, obviamente, es cosa de ambos lados. Lo que no lo es, son, sí, ambos pueden tener plantas, pero más los de agua dulce. Y aquí es donde entramos en territorio de peces de agua dulce. Los cuales son mucho más fáciles y más baratos de contener. ¿Por qué? Porque aquí tienes que estar checando, sí, claro, que el agua, pues, esté en un nivel dulce, claramente. Pero esto, en nivel de pH de 6.6, aproximadamente, 6.7, 6.6. Y esto no es demasiado difícil de conseguirse, pues, el agua que ya viene por definitivo, en lo que viene siendo nuestros lavatrastes, lavaplatos, lavamanos, pues, normalmente, ese es el agua con la que estos peces pueden vivir. Así que es mucho más barato y más accesible. Pero, en el agua dulce se puede tener una mayor variedad de plantas. Claro, en el agua salada se pueden tener corales y cosas así. Pero aquí puedes tener muchos más algas, plantas marinas, cosas que te puedas imaginar que estén muy sencillas. Pues, lo más probable es que puedan vivir en un ambiente de agua dulce. Pero, para terminar, ¿cuál es la mayor diferencia? Los peces de agua salada, sí, son más costosos, pero tienen más variedad de color. Los de agua dulce pueden tener más variedad de plantas y, claro, muchísimas especies de peces de agua dulce. Pero, pues, no mucho color. Vas a tener algunos que, aunque sean de especies diferentes, pues, se van a ver muy igual, por decirlo de alguna manera. Tienes que saber si vas por los peces que son muy costosos, pero son más, pues, bonitos, diciéndole de alguna manera, aunque todos tienen su encanto, si vas por los de agua dulce, que, claro, tienes mucha más variedad de especies, pero no de colores y, pero sí de plantas, es tu decisión y nos vemos en la próxima. Acción como algo.